Nos vamos directamente a esta hora a la Casa Amarilla, donde la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente está sosteniendo un encuentro internacional. Allí está nuestro compañero Asdrúbal López y nos tiene información. Adelante, Asdrúbal. ...a ejercer su derecho al voto. Saludos, Tatiana y Boris. Vimos cómo en el Estado Táchira fue realmente expresión de la Venezuela era heroica. La Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez, sostiene un encuentro con medios de comunicación internacionales. Vamos a escuchar sus palabras. Para ir a decir, queremos la paz, queremos la independencia nacional, queremos preservar la soberanía. Y asistieron por encima de cualquier obstáculo, asistieron a ejercer pacíficamente su derecho al voto. Lamentamos también por aquellos ciudadanos y ciudadanas que, estando en focos de violencia o habiéndoseles impedido ejercer su derecho al voto, no pudieron asistir a este trascendental evento electoral. Pero bueno, el 4 de agosto se instaló, hace apenas 24 días, se instaló la Asamblea Nacional Constituyente. Y en apenas 11 sesiones ha adoptado, ha tomado decisiones históricas para el país. La Asamblea Nacional Constituyente llegó como un bálsamo tranquilizador. Apenas se instaló, ya Venezuela, bueno, volvió al cauce de la tranquilidad. Y ya dejamos de lado las zozobras que la violencia promovida por la derecha transnacional había querido imponer a nuestra patria y a nuestro pueblo. Y empezamos a adoptar medidas dirigidas al reencauzamiento de la justicia en Venezuela, hacia una justicia imparcial, una justicia independiente, una justicia de acceso para todos y para todas las venezolanas. Entre sus primeras decisiones, la remoción de la señora Luisa Ortega Díaz, que hoy está sometida a un proceso judicial en Venezuela por los graves delitos que se presume cometió contra el orden constitucional, contra el Estado de Derecho, contra el Estado de Justicia. Graves delitos que atentaron contra la justicia en Venezuela. Pudimos demostrar cómo la desviación de su actuación, bueno, permitió y promovió a través de la impunidad, promovió la violencia delictiva, promovió la violencia con fines políticos en Venezuela para el derrocamiento del gobierno constitucional. Inmediatamente se designó al doctor Tarewilian Saab, presidente del Poder Ciudadano, como fiscal general de la República. Y lo que se ha encontrado allí, bueno, da prueba de lo que ya visorábamos hacia el país. Una banda de extorsión se había apoderado de la acción penal en el Ministerio Público. Y la Asamblea Nacional Constituyente justamente decretó la reorganización del Ministerio Público, decretó la reestructuración y declaró la emergencia en este importante órgano del sistema de justicia en Venezuela. Eventos trascendentales, el reencauzamiento hacia la justicia. Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente, como ustedes bien saben, hizo también un acuerdo en rechazo de la grave amenaza de intervención militar proferida por el presidente de los Estados Unidos. Nunca antes visto, nunca antes Venezuela, desde 1902, había estado expuesta a una amenaza de tal naturaleza, de tal gravedad. Y los hechos que se han venido posteriormente, hace apenas unos días, el día viernes, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica firmó una orden ejecutiva, bueno, formalizando lo que ya se sabía y agravando el bloqueo financiero contra Venezuela. Sanciones financieras contra el pueblo venezolano. Y aquí no hay ninguna forma de decir que no hay un bloqueo financiero contra el país. Ha existido, existe y recrudece en la medida que medidas de esta naturaleza son adoptadas por el gobierno del presidente Donald Trump, atendiendo el llamado de la derecha venezolana que insistentemente, permanente y sistemáticamente ha pedido al gobierno estadounidense la intervención militar, ha pedido armas al gobierno de los Estados Unidos para fomentar la violencia en Venezuela, ha pedido el bloqueo financiero a Venezuela. Todo este menú de intervención que pretende socavar la soberanía política, económica, financiera de Venezuela, es un menú que ha sido solicitado expresamente por los altos personeros de la dirigencia opositora en el país. Felizmente, el jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, había ya convocado al poder constituyente originario. Lo había dicho cuando lo anunció el primero de mayo. Se han trancado todas las vías políticas en Venezuela. El diálogo con la oposición ha sido una negativa permanente a atender una posibilidad de diálogo político entre el gobierno bolivariano y los factores opositores. Y dijo entonces el presidente de la república, convoco al poder más sagrado que hay en nuestra patria, que es el poder creativo, que es el poder sabio del pueblo de Venezuela y activó el poder constituyente originario, con una elección que no tiene precedentes en la historia electoral de Venezuela, por muchas razones. La primera de ellas, la altísima participación en medio de focos de violencia promovidos desde los factores opositores para derrocar el gobierno constitucional y legítimo de Venezuela. La segunda de ellas, una elección que profundizó en el modelo de democracia participativa, porque además de tener la representación territorial por cada municipio, se expresaron ocho sectores de gran relevancia en la vida nacional, fueron electos representantes directamente por los trabajadores del país, por los estudiantes, por los pensionados, por los empresarios, las personas con discapacidad, los trabajadores, los campesinos, los pescadores, los pueblos indígenas también, todos los sectores de amplia participación en la vida nacional, profundizando y consolidando la democracia participativa, que es además un objetivo programático de esta constituyente, la consolidación del poder popular en Venezuela, la consolidación de las instancias de participación protagónica y directa del pueblo venezolano. Y así llegamos a una elección histórica, que dio ejemplo al mundo. Y ahorita vemos muchos pueblos que no tienen posibilidad ni siquiera de alzar su voz frente a los poderes oligárquicos de las burguesías nacionales de sus países, pidiendo constituyentes. Bueno, los pueblos del mundo saben que aquí, en Venezuela, se está jugando el modelo ejemplar para la emancipación y liberación de la humanidad. Y por eso Venezuela representa un ejemplo que para los poderes imperiales es un objetivo que debe ser derrocado. Cosa que no va a ocurrir. Y, repito, aquí está activado el poder más sagrado que tiene nuestra patria, como es el poder constituyente originario. Y esta Asamblea Nacional Constituyente se ha convertido en el gran centro del debate nacional. Se ha convertido en el centro de la convivencia política en el país. Se ha convertido también en el centro de la posibilidad de la batalla de las ideas diversas, divergentes. Bueno, allí vamos, el pueblo de Venezuela ha activado otras decisiones trascendentales que ha tomado esta Asamblea Nacional Constituyente. La aprobación de la Comisión para la Verdad, para la Justicia, para la Paz y para la Tranquilidad Pública. Aprobado mediante ley por la Asamblea Nacional Constituyente. Con atribuciones muy definidas, dirigidas a la determinación de la verdad de los hechos de violencia política desde 1999 hasta el periodo comprendido en el año en corriente. Una Comisión para la Verdad que determine también las responsabilidades políticas y morales de los autores de los hechos de violencia en Venezuela, para que se pueda hacer justicia y para que pueda haber paz, consolidar y defender la paz en nuestro país. Es un instrumento poderosísimo que ha sido propuesto por el Jefe de Estado justamente en la defensa de la tranquilidad, en defensa de la paz, para que no se imponga la zozobra a la que sometieron al pueblo de Venezuela en los últimos cuatro meses en nuestra patria. Otro gran instrumento para la paz propuesto por el Jefe de Estado cuando se presentó en la Asamblea Nacional Constituyente a expresar su subordinación al poder constituyente originario, la ley contra el odio, contra la intolerancia, contra el fascismo, por la convivencia pacífica. Una ley que ya salió a las calles de Venezuela para un gran debate nacional, para consultarla directamente con el pueblo, ayer específicamente estuvimos con el pueblo de Caracas consultando y consultamos a los diversos sectores, sectores que además habían sido víctimas de expresiones de intolerancia, víctimas del odio. Bueno, es una ley que va a contemplar y va a castigar severamente los crímenes de odio. Lo que vivió Venezuela desde el mes de abril hasta el mes de agosto, como fue la quema de seres humanos vivos, como fue el linchamiento, la persecución de personas por su color de piel, por su condición social, por su convicción política e ideológica, bueno, nos llevó a nosotros a una gran reflexión de saber que hay un sector de la sociedad venezolana que está enfermo y el fascismo es una enfermedad que debe curarse, que debe extinguirse y que debe derrotarse. El odio, como lo hemos señalado, y la intolerancia tiene apellido y se llama el odio y la intolerancia imperial. Y vemos como en los centros de poder imperial, impera hoy, por ejemplo, el jefe del imperio representa un movimiento político ideológico de supremacía blanca, que responde a una ideología de piel, de color de piel. Y desde allí desprende todo su odio por el resto de la población y de la población mundial también. Contra los musulmanes, por ejemplo, hay una persecución religiosa andando en el mundo. Bueno, Venezuela va a ser ejemplo y va a estar a la vanguardia en materia legislativa en este tipo de regulación que va a controlar también la emisión de mensajes que procuran el odio, que procuran la guerra civil, que procuran la intolerancia, que procuran la confrontación y el conflicto. Conforme a los estándares y a los convenios internacionales en la materia. UNESCO, por ejemplo, tiene un instrumento muy hermoso contra la intolerancia que ha nutrido el proyecto de ley que ha sido presentado por el jefe de Estado y que hoy está y forma parte de un gran debate nacional. Bueno, se han presentado también a esta Asamblea Nacional Constituyente, el jefe de Estado, el poder electoral, el poder ciudadano, el poder judicial. Se han presentado a expresar su subordinación al poder constituyente originario. Lamentándolo mucho, el Parlamento venezolano no se presentó, fue representado por una silla vacía como expresión, una vez más, de su falta de disposición a trabajar por el bienestar del país. Y no solamente que hay falta de disposición. Bueno, ayer se dio un hecho inédito en Venezuela, un comunicado de la mesa de la unidad donde, bueno, ellos aprueban, solicitan la intervención militar de Venezuela, ellos respaldan el bloqueo financiero contra Venezuela, ellos apoyan las sanciones contra Venezuela. Es un hecho inédito en la historia política de Venezuela. Venezuela, a pesar de que siendo una derecha que históricamente ha estado comprometida con los intereses transnacionales, ha estado comprometida con los intereses imperiales, nunca se había visto de tal forma una desfachatez, de servilismo, de forma tan genuflexa a los intereses y al sometimiento imperial. Bueno, ya está todo dicho, ya allí está. Están demostrando la verdadera naturaleza apátrida de unos factores políticos que no representan a Venezuela y que no representan ni siquiera la historia heroica de nuestra patria. Bueno, yo les doy la bienvenida a esta rueda de prensa internacional. Entiendo que hay preguntas que ya fueron formuladas desde China, desde España y desde el Reino Unido que forman parte de esta rueda de prensa. Yo quiero, por favor, dar inicio a estas preguntas. Sí, vamos a dar inicio con las preguntas vía video. En primer lugar, tenemos a Ye Fan por la CGTV China. Hola, buenos días. Soy Fan Ye desde CGTN Noticias en Beijing. Me gustaría preguntar primero cómo cree que una asamblea constituyente que ha suscitado tantas opiniones encontradas puede restaurar la paz y la cohesión social en Venezuela. También me gustaría preguntar si Venezuela va a tomar medidas contra Estados Unidos en respuesta a las recientes sanciones impuestas por el país norteamericano. Y si ha habido algún acercamiento de ambas partes para resolver el conflicto de manera diplomática. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ye Fan. Agradezco realmente la disposición para participar de forma remota en esta rueda de prensa. La primera de ellas, si la Asamblea Nacional Constituyente traería cohesión social y paz, yo creo que la respuesta la dio el pueblo de Venezuela el 30 de julio. La Asamblea Constituyente llegó con su poder sanador a calmar los focos de violencia en Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente llegó como un bálsamo tranquilizador a traer justamente tranquilidad al pueblo venezolano, a consolidar y a defender la paz. Es curioso porque quienes se oponían a la Asamblea Nacional Constituyente desde las cúpulas opositoras, quienes llamaron abiertamente al golpe de Estado para evitar la Asamblea Nacional Constituyente, quienes llamaron a hechos de violencia para evitar a la Asamblea Nacional Constituyente, quienes encerraron a edificios enteros, personas que no pudieron salir porque apostaron en las puertas de los edificios pistoleros para que impidieran el ejercicio del derecho al voto a estos ciudadanos. Bueno, llegó la paz para todos, llegó la tranquilidad para todos, se sofocó la violencia. Ustedes que están acá, corresponsables internacionales, han podido testimoniar y dar fe de que lo que estamos diciendo es muy cierto. De tal forma que en la Asamblea Nacional Constituyente, que además hemos abierto las puertas a la sociedad venezolana para que participe del gran debate nacional, también queremos anunciar que esta semana serán presentados al país plataformas tecnológicas para el intercambio directo con el ciudadano y la ciudadana, que puedan dar su opinión directamente a la Asamblea Nacional Constituyente, que puedan opinar sobre el gran debate nacional que allí se está llevando a cabo. Así que con la Asamblea Nacional Constituyente habíamos dicho que se recuperaría el equilibrio político en Venezuela, se recuperaría el equilibrio social en Venezuela. Bueno, hemos empezado en esa recuperación. Y habíamos dicho también que de alguna forma esa cúpula opositora quedaría aislada. Ahí está, quedaron aislados. A unos niveles que no han podido convocar sucesivamente, posterior al 30 de julio, ni a 100 personas, a sus llamados nuevamente a la violencia. El pueblo de Venezuela no está dispuesto a la violencia. Dio un mensaje muy claro de que quiere paz, de que quiere tranquilidad y que quiere resolver sus problemas directamente, sin ningún tipo de interferencia externa. Sobre su segunda pregunta, las medidas contra Estados Unidos, el jefe de Estado, el presidente Nicolás Maduro, el viernes, anunció que serán presentadas medidas de reciprocidad y medidas que respondan a esta agresión por parte del gobierno del presidente Donald Trump. Unas medidas, además, hay que decirlo, violatorias del derecho internacional público, violatorias de las normas que rigen el relacionamiento entre Estados soberanos e iguales. Bueno, de eso se trata justamente las posiciones imperiales. Actuar al margen del resto de la comunidad internacional, actuar al margen del entramado jurídico que debe regular. Venezuela no reconoce otra jurisdicción que no sea la jurisdicción venezolana. Venezuela no reconoce el derecho imperial y muchísimo menos reconoce jurisdicción externa que no sea la jurisdicción venezolana. De tal forma que nosotros respaldamos cualquier tipo de acción que adopte el jefe de Estado en su condición de jefe de las relaciones internacionales. Pero también esta Asamblea Nacional Constituyente está convocada y fue convocada para un objetivo programático, que es la defensa de la soberanía. Y cuando hablamos de un objetivo programático es que nosotros vamos a ajustar, vamos a perfeccionar y vamos a consolidar los mecanismos de defensa de la patria. Por darles un ejemplo, estos factores políticos que han promovido la intervención en Venezuela, bueno, nosotros vamos en el capítulo referido a la patria, a la protección de la patria, vamos a ser más estrictos con la configuración de los delitos contra el orden constitucional, que son gravísimos. Atentar contra el orden constitucional de un país es lo más grave que puede presentarse en la vida política de un país. Bueno, allí vamos. Un objetivo programático para los cuales se nos convocó, porque el presidente Nicolás Maduro justamente sabía que venía un proceso de intervención, como bien lo ha venido anunciando la oposición venezolana y lo ha pedido pidiendo expresamente. Han ido a reuniones con el Pentágono, lo habíamos denunciado, han asistido a reuniones, aquí hay una lideresa de la oposición venezolana que se reunió con el presidente de los Estados Unidos, con el vicepresidente de los Estados Unidos, aquí hay un presidente de parlamento que fue al Pentágono, que se reunió con el jefe de seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿A qué? A pedir la intervención de Venezuela, a pedir el bloqueo financiero de Venezuela. Bueno, desde la Asamblea Nacional Constituyente se van a adoptar acciones dirigidas no solamente a la redacción del nuevo capítulo de la Constitución referente a la soberanía en todos los ámbitos de Venezuela, sino a tomar acciones inmediatas para proteger a nuestra nación y ante cualquier tipo de amenaza interna y externa. Sobre el acercamiento entre los Estados Unidos y Venezuela, el presidente de la República ha sido, yo diría, ampliamente abierto sobre esta situación. Pidió previamente a la amenaza vulgar y grosera de invadir militarmente a Venezuela por parte del presidente de los Estados Unidos, le había pedido hablar por teléfono. Permanentemente ha dicho que queremos relaciones de respeto a través de un diálogo constructivo que favorezca al pueblo de los Estados Unidos y que favorezca al pueblo de Venezuela. Y ante esa buena disposición correcta, ajustada al derecho internacional por parte del presidente Maduro, la respuesta del jefe del imperio ha sido una amenaza de intervención militar y sanciones financieras a nuestra patria. Llegando a una ofensa mayor, como fue haber sancionado al presidente Nicolás Maduro por el simple hecho de haber activado el poder constituyente originario, de haberle dicho al pueblo de Venezuela, activemos nuestro poder y nuestra sabiduría, nuestros poderes creativos para que resolvamos nuestros problemas. Al día siguiente fue inmediatamente sancionado el primer mandatario. Una grave ofensa contra nuestra patria. Y salió inmediatamente la oposición venezolana a decir son sanciones contra personas, ¿no? Porque las personas que han sancionado, por ejemplo, y me voy a referir al licenciado Simón Serpa, es presidente de importantes fondos financieros de nuestra patria, con los cuales se realizan las operaciones y las transacciones para la provisión de alimentos y medicamentos a la población venezolana. E inmediatamente que fue sancionado empezó el bloqueo financiero en muchas instancias del sistema estadounidense. Entonces no es para afectar a funcionarios del Estado venezolano, es para afectar a todo el pueblo en su conjunto, es para afectar a toda la población, hombres, mujeres, niños, adultos mayores, sin distingo alguno, sin distingo de carnet político, es a todo el pueblo de Venezuela que se está afectando. ¿Y quién ha llamado a la intervención? La oposición venezolana. Y ayer dieron la prueba fidedigna, más grave, más insólita, más inaudita, que había podido conocer el pueblo venezolano en un comunicado rechazando y respaldando el intervencionismo en Venezuela, apoyando justamente, apoyando las sanciones, apoyando la amenaza de intervención militar. Y porque lo habíamos denunciado. El día viernes yo lo denuncié en un acto en la Plaza Bolívar que teníamos información cierta y directa que en la visita que realizó el vicepresidente de los Estados Unidos a Miami, la oposición venezolana que se reunió con el vicepresidente estadounidense pidió armamentos para la violencia en Venezuela. Es una verdad y es una tragedia para nuestra patria que factores políticos de esta naturaleza tengan algún tipo de responsabilidad y liderazgo, que cada día se están quedando, por cierto, más aislados por ese tipo de postura que lo que procura es la guerra en nuestra patria, que procura un conflicto interno para facilitar la intervención de los poderes imperiales. Así que, bueno, yo agradezco sus preguntas a este periodista, a Yifang, de la cadena global pública china. Y, bueno, aquí siempre a la disposición para responder a cualquier espacio de la comunidad internacional y para defender la verdad de Venezuela. Sí, continuamos con el señor Carlos Enrique Bayo, del Diario Público de Madrid. Buenos días desde Madrid. Soy Carlos Enrique Bayo, director de investigación de Público, y querría saber, señora Presidenta, cómo cree que la Asamblea Nacional Constituyente, sin tener una representación clara de la oposición, puede realmente contribuir a la pacificación del país y cómo puede también la Comisión de la Verdad actuar y conseguir realmente su función y su tarea si no abre, digamos, una vía de diálogo con la oposición. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. El periodista Bayo, desde Madrid. Fíjese, su primera pregunta. Usted habla de que no hay una representación clara de la oposición venezolana y cómo entonces desde la Asamblea Nacional Constituyente se puede hablar o contribuir a la paz. Ya lo habíamos respondido en la pregunta anterior. No hizo falta porque cuando el Presidente de la República convocó a la Asamblea Nacional Constituyente, la definió de forma muy clara. Dijo, esta es una asamblea ciudadana y popular. Y tuvo la mayor participación de los sectores más representativos y de mayor trascendencia en la vida pública nacional. Y ese día, el 30 de julio, en realidad tuvimos nueve elecciones. Tuvimos la elección para elegir dos representantes por cada municipio a nivel territorial y siete representantes por la capital del país. Pero además tuvimos ocho elecciones sectoriales. Fueron nueve elecciones el 30 de julio. Un gran evento electoral, un gran evento electoral en Venezuela. Y allí en la Asamblea Nacional Constituyente, felizmente confluyen distintas corrientes de pensamiento. Indistintamente de su afiliación política, hay distintas corrientes de pensamiento. Y eso enriquece el debate de la Asamblea Nacional Constituyente en los asuntos programáticos para lo cual fue convocada. Pero además la Asamblea Nacional Constituyente ha salido a las calles a escuchar. Y allí han participado y participan opositores al gobierno bolivariano. Y hemos dicho, y lo habíamos dicho también en la campaña, el pueblo venezolano va a aislar a un liderazgo opositor que es irresponsable, que no está comprometido con los intereses nacionales, que está comprometido con intereses anti-venezolanos, contra la patria venezolana, contra el orden constitucional. Y es lo que está ocurriendo. Y por eso el 30 de julio, como dije en mi respuesta anterior, llegó la Constituyente como un bálsamo tranquilizador. Y bueno, llegamos a consolidar la paz y la tranquilidad pública en todos sus aspectos. La tranquilidad pública política, la tranquilidad pública social, la tranquilidad pública política, que permita, como este primer paso, ayudar a que las fuerzas económicas puedan tener un desarrollo para superar los efectos de la agresión económica multiforme que hoy se cierne sobre Venezuela. Así que, de esta manera, yo le digo que inmediatamente, el 30 de julio, bueno, tuvimos un amanecer lindo, el 31 de julio. Lo habíamos prometido en la campaña y así ocurrió. Un nuevo amanecer, un amanecer lindo para Venezuela. Y es curioso, como Venezuela, viviendo una situación donde se pudo sofocar a la violencia, la comunidad internacional, o mejor dicho, el grupo de gobiernos coalicionados para la intervención en Venezuela, seguían hablando de los eventos de violencia, que no estaban, en modo alguno, correspondiéndose con la realidad. Es curioso, ¿no? Es como si esa coalición de gobiernos que procuran la intervención de Venezuela procuren mantener el foco de violencia para el cual ellos prestaron apoyo logístico y financiero, procuren mantener un foco de violencia que ya en Venezuela no está. ¿Que existen riesgos potenciales? Y por eso está activado el poder constituyente originario. Justamente por la información que ratifico y vuelvo a decir, porque sabemos que la oposición venezolana está solicitando al gobierno de los Estados Unidos no solamente intervención militar, sino armas para el conflicto interno en Venezuela. Así que bueno, ahí está. Sobre la Comisión para la Verdad se le ha pedido y así quedó en la ley de la conformación de la Comisión para la Verdad. Tienen una representación de tres diputados de la oposición venezolana para que se incorporen a la Comisión para la Verdad. Hasta ahora no lo han hecho. Yo quiero, muy pronto se va a saber información de cómo la Comisión para la Verdad está manteniendo diálogo con distintos sectores opositores que tuvieron participación en la violencia con fines políticos en Venezuela, pero que están en relacionamiento con la Comisión para la Verdad. Ese liderazgo, insistimos y no lo decimos de forma retórica, está quedando aislado en Venezuela y solamente está quedando de lado de sus dueños imperiales de quienes reciben órdenes expresas de no participar en el diálogo, como permanentemente lo hizo Luis Almagro desde la Organización de Estados Americanos, pero también interpretando el guión que desde el Washington y el Pentágono le habían dictado. Esa oposición venezolana está quedando aislada, solamente está quedando del lado de sus jefes desde Washington. La Comisión para la Verdad está trabajando sin distingo. ¿Qué quiero decir sin distingo? Que para nosotros todas las víctimas que fueron provocadas por la violencia con fines políticos indistintamente de su filiación política, de su filiación partidista, sus casos están siendo atendidos en la Comisión para la Verdad. Si hubo responsabilidad personal de algún agente del Estado y así lo ha dicho también el Presidente de la República, ese agente del Estado que actuó en contravención de sus reglamentos de actuación y que actuó también en contravención de la instrucción dada por el Jefe de Estado y por sus autoridades y jefes inmediatos, pues será sometido a la justicia. Hay un caso emblemático y que se presentó inmediatamente, que se instaló y se juramentó la Comisión para la Verdad, que es el caso del joven David Vallenilla. Nosotros atendimos a su padre sin ningún tipo de distingo. No hay discurso político o partidista que pueda interferir en la verdad. La verdad se va a saber y se va a saber la verdad en los crímenes de odio donde lamentablemente las únicas víctimas fueron personas chavistas, fueron personas humildes, vulnerables desde el punto de vista socioeconómico, fueron personas afrodescendientes y que está revelando un patrón discriminatorio desde el punto de vista político-ideológico y desde el punto de vista clasista y racial. La verdad se va a saber y la justicia se va a imponer. Así que, indistintamente de que si nuevamente la dirigencia opositora se resiste a participar en mecanismos y canales de coexistencia pacífica para sacar adelante a Venezuela, la Comisión de la Verdad seguirá actuando regida e inspirada por la imparcialidad y cuyo único fin es la verdad, es la justicia, es la paz y es la tranquilidad. Conmiras a un gran proceso de reconciliación nacional. Así que agradezco sus preguntas. Muchas gracias. Sí, continuamos con James Tweedy por Morning Star de Londres. Buenos días desde el periódico Morning Star en Londres. Soy James Tweedy, el redactor internacional. Saludos a la presidenta del C. Rodríguez y todos los diputados de la Asamblea Constituyente. Mi pregunta es ¿cómo va a convertir la economía del país en una economía postpetrolero con industria y con servicios o comercios de servicio? y ¿cómo va a superar las nuevas sanciones norteamericanas que imponen un bloqueo financiero a Venezuela? Por ejemplo, va a sumar al banco de desarrollo de BRICS, por ejemplo. Vale. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias al periodista James Tweedy. Bueno, quiero también saludar al segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente que nos acompaña en esta rueda de prensa, el doctor Isaías Rodríguez. Fíjese, su primera pregunta, ¿cómo convertir la economía en una economía postpetrolera? Objetivo programático de esta Asamblea Nacional Constituyente que además está transversalizada con muchos otros objetivos programáticos de esta victoriosa y heroica constituyente de 2017. Bueno, lo primero, superar el modelo rentista petrolero, la dependencia de la renta petrolero. Por ahí empezó la agresión económica contra Venezuela, inicio del año 2015, lo denunció el presidente de la república. Se había iniciado un proceso de guerra de precios, de utilización política del petróleo para afectar a Venezuela, para afectar a Rusia y para afectar a Irán. El petróleo en el juego geopolítico internacional. Bueno, empezó la guerra de los precios del petróleo, se dio una baja sin precedente en las últimas cuatro décadas en la historia de los precios del petróleo y así, de esa manera, se empezó a atacar al modelo bolivariano que venía siendo reconocido internacionalmente por sus exitosos efectos sobre la erradicación de la pobreza, del hambre, por el desarrollo, sus índices de desarrollo, por el cumplimiento de las metas del milenio de las Naciones Unidas. Un modelo realmente exitoso de inclusión, de igualdad, un modelo de derechos humanos perfectamente blindado. Por allí se empieza a atacar el modelo con la agresión económica multiforme. ¿Por qué hablamos de agresión económica multiforme? La dependencia de los ingresos venezolanos a la renta petrolera. Y es allí cuando el jefe de Estado dice este modelo se agotó. Un modelo agotado que debemos superar. Y debemos superar de manera inmediata. Y llamó el presidente de la República al desarrollo de la agenda económica bolivariana. ¿Qué contempla la agenda económica bolivariana? 15 motores esenciales a desarrollar en Venezuela. Venezuela está destinada a convertirse en una gran potencia. Es inevitable porque es la principal reserva de petróleo del planeta. Es una de las principales reservas de gas del planeta. Es una de las principales reservas de minería del planeta. Es una de las principales reservas de recursos hídricos del planeta. Venezuela es muy apetecible por los centros imperiales por muchas razones por toda esta potencialidad. Y la agenda económica bolivariana respondiendo su pregunta justamente y la hemos adoptado como objetivo programático para romper definitivamente y superar con este modelo en crisis de la renta petrolera convertir la economía venezolana en una economía productiva y en una economía diversificada en sus distintos ámbitos. Grandes posibilidades tiene Venezuela. Bueno, turismo, ni hablar. Ahí están los 15 motores dirigidos a desarrollar las potencialidades productivas de Venezuela en el ámbito agrícola. Venezuela cuenta con 33 millones de hectáreas cultivables y de esos 33 millones solo se cultivan 4 millones. Rusia lo acaba de demostrar. Por primera vez el ingreso de Rusia de divisas ha sido superado todas las industrias fue superada por la industria agrícola. Bueno, allí está un buen ejemplo. China fue un buen ejemplo del desarrollo de su economía en todas las escalas. Bueno, hay un modelo que es la diversificación de las potencialidades económicas de Venezuela no atadas exclusivamente a la renta petrolera. Hay que desarrollar también la economía familiar, la economía local, es decir, el desarrollo de la economía en sus distintas escalas y su relacionamiento a nivel internacional. ¿Qué buscan las sanciones justamente por parte de los Estados Unidos? Bueno, cercar a Venezuela. Pero Venezuela se está abriendo justamente a un nuevo mundo, a un nuevo mundo que no lo lideran los Estados Unidos de Norteamérica. Podríamos decir que incluso ese liderazgo estadounidense está en una peligrosa decadencia. Hay otro mundo que lo lidera en distintos polos, los BRICS, por ejemplo, usted hizo referencia al Banco de Desarrollo de los BRICS, ya Venezuela había solicitado su incorporación a este importante banco, pero también a este importante bloque geopolítico en la construcción y en la reconfiguración geopolítica de un mundo pluripolar y multicéntrico. Ahí está cómo superar las sanciones. Bueno, Venezuela tiene excelente relacionamiento con ese otro nuevo mundo que sí ejerce liderazgo para garantizar la paz y la seguridad y la estabilidad a nivel internacional. Son factores de equilibrio frente a los poderes imperiales que durante décadas han sometido a la humanidad a peligrosas situaciones, a sufrimientos masivos, a muerte, a desintegración territorial de países enteros. Rusia, por ejemplo, China, la India, los BRICS aparecen como ese polo emergente de reequilibrio en el mundo. No es del agrado, obviamente, de los Estados Unidos, pero el hecho de que Venezuela sea sancionada por los Estados Unidos puede también considerarse como una promoción para que nosotros desarrollemos más nuestras relaciones estratégicas hacia ese mundo que lo visionó el comandante Hugo Chávez cuando reconfiguró nuestras relaciones estratégicas, lo cual no le gustó al amo del norte. El amo del norte hoy, bueno, puede tener incidencia en algunos gobiernos de la región que son como especie de su franquicia, donde lamentablemente los pueblos de esos países no tienen presidente, sino franquicias comerciales o extensiones de sus amos desde los Estados Unidos. Es una triste realidad para esos pueblos, pero esos pueblos están dando lección, lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en Argentina, felizmente. Habrá una renovación, como lo ha dicho el presidente de la República, una segunda oleada enfrentado a esos poderes neoconservadores y neoliberales que pretenden volver a América Latina a la oscura realidad de los años 80 y de los años 90. Bueno, ¿cómo superar las sanciones? Ahí está, profundizando nuestro relacionamiento estratégico con Rusia, con China, con la India, con Irán, con otros pueblos. El presidente Vladimir Putin lo dijo hace 12 años en las Naciones Unidas, declaramos formalmente que ha muerto el mundo unipolar y es verdad. Hay un mundo pluripolar en desarrollo, de múltiples centros. Lo podemos ver en organismos subregionales, en Asia, en África. África es un gran motor para la humanidad también, desde el punto de vista económico lo digo seriamente. Claro, no se conoce porque está en riña con el complejo industrial, militar, financiero y mediático estadounidense y de occidente. Pero grandes potencialidades en África y hay muchos organismos subregionales que están surgiendo en Euroasia. Bueno, ahí está el nuevo mundo. Hay estudios que ya avizoran lo que pasará con la economía de Europa, por ejemplo, en 20, 25 años. No son muy optimistas y ya estamos viendo un proceso de inicio de desintegración de la Unión Europea o cómo se puede traducir el Brexit. Bueno, es la realidad, es la realidad geopolítica y Venezuela va a aprovechar esto como una gran oportunidad para expandir sus relaciones y su potencialidad y sus mercados también. para sus recursos estratégicos. Ahí está la respuesta, vamos a superar las sanciones, claro que vamos a superar las sanciones. Ese mundo unipolar que fue declarado ya como extinto, como derrotado por el presidente Vladimir Putin, bueno, está peligrosamente en decadencia, pero está en decadencia y en extinción. Así que, bueno, nosotros estamos esperando ya respuesta como país en cuanto a nuestra incorporación al Banco de Desarrollo de los BRICS. Muchas gracias por su pregunta al periodista Tui. A continuación, damos inicio a la ronda de preguntas de periodistas en salas de medios y agencias internacionales. En primer lugar, Fania Rodríguez por Brasil de Fato. Buenas tardes, señora presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Soy del periódico Brasil de Fato. Usted ya ha hablado un poquito de los temas que quiero preguntar, pero quisiera detallar un poquito estos temas que es el económico y la comisión de la verdad. Sobre el tema económico, quisiera saber si la Asamblea Nacional Constituyente va a dotar medidas inmediatas contra las sanciones de Estados Unidos, cuáles serán estas medidas en caso de que sí y cuáles serán los reales impactos de estas medidas en las divisas venezolanas y luego cuáles serán los impactos sobre la vida de los venezolanos de inicio. El segundo tema sobre la comisión de la verdad, usted ha dicho y el presidente Nicolás Maduro también había adelantado en su última conferencia de prensa que grupos opositores estarían en contacto con la comisión de la verdad y que se está abriendo un posible diálogo a partir de esta comisión. La pregunta es ¿cuáles son estos grupos y qué nivel de diálogo se ha llevado a cabo hasta ahora? Muchas gracias. Gracias. Bueno, voy a responder primero tu última pregunta sobre la comisión de la verdad. Sí, ciertamente como yo lo acabo de informar y ya lo había dicho el jefe de Estado hemos estado en contacto con grupos opositores que participaron en la violencia de los meses abril-agosto 2017. En las próximas horas habrá anuncios importantes al respecto que no puedo adelantar pero hemos estado trabajando con un objetivo común la paz y la verdad que se sepa la verdad indistintamente el pueblo venezolano debe conocer la verdad debe conocer quienes llamaron a la violencia debe saber por qué se llamó a la violencia debe saber también quienes dieron apoyo a la violencia en Venezuela y lo más importante que yo quiero resaltar de este diálogo que hemos mantenido con estos grupos es su disposición a retomar la vía de la paz y la tranquilidad en Venezuela es lo más relevante yo creo que ahí está llamada la unión de todos los venezolanos y de todas las venezolanas nadie quiere un conflicto salvo los centros imperiales pero nadie en Venezuela el pueblo venezolano no quiere un conflicto para nuestro país sobre tu primera pregunta en el tema económico si la asamblea nacional constituyente tomará medidas inmediatas nosotros queremos informar que hemos estado en coordinación con el presidente de la república con el vicepresidente y el gabinete ejecutivo justamente para que las acciones se den de forma coordinada el ejecutivo nacional contará con todo el respaldo y el apoyo que se requiera de la asamblea nacional constituyente a través de los actos constituyentes con los cuales contamos como leyes constitucionales decretos constituyentes para superar el impacto que han tenido y que van a tener esta sanción ¿qué buscan esta sanción? bueno buscan el cese de pagos de Venezuela buscan el impago de Venezuela buscan impedir un proceso relacionado con el pago de la deuda próxima que está previsto para el mes de octubre de tal forma que busca afectar a todos los venezolanos y a todas las venezolanas nosotros podemos decir que se están estudiando en este momento acciones inmediatas justamente que prevengan que estos efectos puedan llevarse adelante pero sin duda alguna no solamente está afectando a Venezuela está afectando también a los tenedores de bonos y la mayoría de los tenedores de bonos son estadounidenses son europeos así que bueno ya el presidente de la república el ministro el presidente de PDVSA que es un objetivo y lo habíamos denunciado así era un objetivo de estas medidas imperiales ha llamado a una reunión importante de estos inversionistas de estos tenedores de bonos para acciones conjuntas así que sabemos que las sanciones económicas habían mentido al pueblo de Venezuela la oposición venezolana le había mentido la derecha transnacional había dicho que era para sancionar a funcionarios no es para afectar a todo el pueblo sin distinción ayer yo lo decía en una actividad tenemos a veces cargamentos de medicamentos y de alimentos en puertos que no se pueden descargar teniendo Venezuela los recursos para cancelar y no se pueden cancelar sencillamente porque hay un bloqueo financiero desde el sistema financiero estadounidense que abarca un importante sector financiero internacional eso es un hecho un hecho bueno están afectando al pueblo de Venezuela claro que lo están afectando es una agresión económica multiforme habíamos dicho con el hinchamiento mediático que busca incidir en la configuración del riesgo país de Venezuela que es una configuración absolutamente subjetiva ahorita que Venezuela está en absoluta tranquilidad el riesgo país de Venezuela es de un país en guerra es lo que prevén y esta agresión multiforme linchamiento mediático bloqueo financiero bloqueo comercial lo que busca es justamente la apropiación ilegítima de los recursos financieros del país busca también someter al pueblo venezolano a los designios imperiales que es la entrega del poder político a una clase completamente antinacional e irresponsable es una clase criminal que no le importa la comisión de graves delitos contra el orden constitucional que no le importa matar a venezolanos y venezolanas con tal de acceder al poder político ese es el objetivo y por eso bueno Venezuela cuenta con su relacionamiento internacional amplio no con estos centros imperiales pero con el mundo en general un mundo que está en franco desarrollo y que como dije anteriormente está en un reconfiguramiento geopolítico mundial muy importante gracias continuamos con marco salgado por ispan tv buenas tardes presidenta la el comunicado de la mesa de la unión democrática habla de que avalan las las medidas tomadas por el gobierno de los estados unidos pero también le piden a la comunidad internacional que haga lo mismo o que tome medidas similares en ese marco por un lado ustedes piensan que puede haber países que vayan países o bloques regionales que vayan a tomar medidas similares y por otro y la segunda pregunta en esto la asamblea nacional constituyente podría tomar medidas contra las personas algunas a usted hizo referencia algunas que están promoviendo este tipo de acciones contra Venezuela o podría pedir a la asamblea nacional constituyente que otros poderes públicos de Venezuela tomen medidas concretas contra estos dirigentes gracias gracias marcos si en efecto el comunicado de la mut por eso decía es una cosa inédita porque piden no solamente la intervención de eeuu sino de este grupo de gobiernos de la derecha regional coalicionado que ya ha empezado ya ha empezado esto ha sido un proceso que prácticamente está llegando a un desenlace infeliz por la forma bárbara y grosera que hemos visto de expresión en cuanto a las sanciones y amenazas de intervención militar fíjate comenzó con el decreto de Obama considerando una amenaza a Venezuela comenzó y allí comenzó también un proceso de elecciones en nuestra región donde Estados Unidos fue ganando plazas de países importantes comenzó con Argentina siguió con el golpe de estado en Brasil bueno Perú fueron países que ellos fueron tomando no en vano también han intentado un proceso a nivel del Caribe para revertir el proceso de unión de la patria grande un proceso de integración que se venía dando en equilibrio con las fuerzas contrarias porque siempre se da el ejemplo cuando se fundó UNASUR por ejemplo allí estaba Álvaro Uribe pero los países con proyectos nacionales progresistas y de izquierda no se fueron en Callapa contra Álvaro Uribe se dio un proceso de equilibrio y de respeto de respeto del derecho internacional de respeto en el relacionamiento y ese equilibrio se rompió se rompió cuando gana el señor Macri en Argentina y dan el golpe de estado en Brasil ¿para qué? para venir contra Venezuela ese es el plan por eso digo que es un proceso y vimos entonces el golpe de estado en Mercosur que pretendió excluir a Venezuela Venezuela forma parte de Mercosur un estado parte de Mercosur pero hay un complot y de Mercosur entonces se fueron a la parálisis de UNASUR pretenden la parálisis de la CELAC y pretenden reflotar algo que es completamente imposible de reanimar un muerto que es la OEA y vinieron con fuerza desde la OEA contra Venezuela y no pudieron bueno ya quedaron fracasados y se da algo también inédito que por primera vez un estado parte se retira de la organización de Estados Americanos abriendo el camino para otros que también se van a retirar así que esto ha formado parte de un proceso ¿aupado por quién? por el grupo de chat de Whatsapp de la MUT que inmediatamente no contando con el apoyo interno de la población venezolana activan a su grupo de amigos del club de amigos a nivel de la región para la intervención de Venezuela si van a venir medidas de otros países nosotros sabemos que la gira del vicepresidente estadounidense por cinco países suma estos cinco países en este club de sanciones ya Panamá comenzó con unas sanciones por ejemplo un tipo de visado a los venezolanos le fue muy mal al presidente panameño en esta acción tuvo el rechazo unánime del pueblo venezolano incluso del pueblo opositor le fue muy mal calculó creo que calculó muy mal por lo visto bueno y así sabemos que hay otros gobiernos comprometidos ya con los Estados Unidos para incorporarse al tipo de sanciones como ya lo han hecho han reconocido si sancionan a un funcionario inmediatamente salen los súbditos del imperio es decir aquí también se aplica el derecho imperial y estos funcionarios son sancionados y es vergonzoso el papel que han jugado realmente porque ellos han servido a Venezuela para ganarse la complacencia del jefe del imperio y ahí está lo que le hicieron a Argentina imposición de más aranceles al biodiesel por ejemplo perjudicando al pueblo argentino ahí está la obsesión que hay con el muro de México y que México tiene que pagar su muro bueno ¿qué no han hecho estos gobiernos contra Venezuela para tratar de agradar al señor Donald Trump? de todos se han rebajado de la forma más bárbara y han cometido los peores errores históricos contra la unión y la integración de la América Latina y el Caribe bueno ahí está el Caribe países de poblaciones muy pequeñas pero de una grandeza moral espiritual y de indignidad yo diría que no tiene límite un ejemplo un ejemplo de cómo se puede actuar con dignidad que es lo más importante que tienen los pueblos la dignidad como pueblo como pertenencia a una patria y todos los que se han arrastrado bueno ahí están le están dando garrotazos igual igual van a tener que pagar el muro humillando a su pueblo humillando a los pueblos América Latina y el Caribe igual le pecharon los aranceles a Argentina a pesar de que Argentina el gobierno fue líder para la exclusión de Venezuela de Mercosur es una cosa tan irracional y suicida por parte de estos gobiernos que procuran tener el visto bueno de su amo imperial que han incluso socavado sus únicas posibilidades de reflotamiento económico a través de la integración de nuestra región ¿cómo podrán responder ellos en un juicio histórico ante sus pueblos? ¿qué les van a decir? que prefirieron optar por los intereses de sus amos y sus dueños imperiales antes de hacer prevaler los intereses de sus pueblos eso es una vergüenza un error histórico lo que han hecho con Venezuela y contra sus propios pueblos es un error histórico y les está demostrando el jefe del imperio que no importa cuán profunda sea su genuflexión igual igual van a ir contra ellos entonces eso debe llamarlos como que a la reflexión es decir oye quizás no es tan erróneo la unidad quizás no es tan erróneo que profundicemos en nuestras propias potencialidades y podamos sumar nuestras capacidades potenciales productivas como pueblo en lugar de estar sumisos a intereses antinacionales gracias continúa Ericka Ortega Zanoja por RT buenas tardes presidenta el presidente Nicolás Maduro en la en el pasado mes o el pasado viernes dijo que la decisión del gobierno de Estados Unidos de poner en riesgo la repatriación de dividendos de e incluso el envío de combustibles desde Venezuela a Estados Unidos podría conllevar a que nuestra nación tuviera la necesidad de ofertar nuestro crudo en otros mercados ¿qué rol fundamental puede jugar allí la asamblea nacional constituyente tomando en cuenta que la asamblea nacional en estos momentos sigue declarada en desacato por el tribunal supremo de justicia cuál va a ser el rol de la ANC en ese supuesto en segundo quería saber si la asamblea nacional constituyente tiene previsto reunirse tal vez con estos tenedores de bonos y también con empresas de Estados Unidos a las que se les está prohibiendo de alguna manera hacer intercambio comercial con Venezuela y por último una posición suya sobre las declaraciones de los portavoces tanto rusos como chinos que hoy se han de alguna manera expresado sobre la situación venezolana gracias gracias Erika disculpa Marco olvidé tu última pregunta te la respondo rápidamente sobre si la ANC tomará medidas ya nosotros hemos iniciado hemos abierto una investigación hay una línea de investigación en la Comisión para la Verdad que tiene que ver cómo se atenta contra el orden socioeconómico venezolano ya esa investigación se abrió el diputado Julio Borges forma parte y es sujeto de esa investigación porque activamente suscribió comunicaciones pidiendo bloqueo financiero contra Venezuela rechazando inversiones internacionales contra el país y así como el diputado Julio Borges otros personeros opositores que abiertamente desde el ámbito académico desde el ámbito financiero pidieron el bloqueo financiero contra Venezuela desde Venezuela y desde el exterior son medidas que ya están en curso son investigaciones que están en curso y obviamente si hará falta apoyarnos o no en poderes constituidos bueno sí forma parte del relacionamiento y la convivencia armoniosa entre los poderes constituidos y el poder constituyente sobre la pregunta que hizo Erika sobre los dividendos de CIRGO obviamente nosotros vamos a apoyar por eso lo dije cualquier requerimiento a través de los actos constituyentes que hagan falta para restar peso a estas groseras medidas la asamblea nacional constituyente no va a dudar en ejecutarla y nosotros estaremos pendientes sobre la reunión con los tenedores de bonos y empresas que también han sido afectadas empresas estadounidenses igual pasó cuando la guerra de los precios fue una posición suicida por parte de los Estados Unidos por parte del gobierno del presidente Obama porque más de 15 mil empresas de esquistos quebraron cuando lanzó la guerra de los precios bajando el petróleo a 20, 18 dólares por barril afectó la industria de los pequeños productores de esquistos en el estado de Texas principalmente y 15 mil empresas se fueron a la quiebra así que igual con este tipo de acción lo cual revela la obsesión desaforada de la parte imperial bueno igual están afectando a empresas estadounidenses y a inversionistas importantes de ese país sobre los portavoces rusos y chinos nosotros les agradecemos porque está basado en el respeto absoluto al derecho internacional hoy vimos a la portavosa de Rusia rechazando este tipo de imposición de sanciones cínicas rusa lo sabe muy bien por experiencia porque ha sido víctima también de sanciones imperiales y el portavoz chino que nuevamente reclama que seamos los venezolanos quienes basado en el principio de no interferencia en los asuntos internos resolvamos nuestra coyuntura sin ningún tipo de interferencia foránea gracias erica continuamos con lucía neumann por al jacira muchas gracias quisiera hablar o preguntarle sobre el borrador de la ley contra el odio y la intolerancia la cual contempla apenas de hasta 10 años por quienes atentan contra la convivencia nacional y promueven la violencia ¿qué le responde usted a quienes temen que esta ley restrinja el derecho constitucional a disentir especialmente en los medios electrónicos y a través de las redes sociales y ya aprovechando que estando aquí salió un tweet de Enrique Capriles quienes dice que él considera que el gobierno está o sea a ver quiero decir exactamente dice que el gobierno está tratando de cancelar las elecciones regionales y que por eso no ha puesto fecha a ver si usted puede comentar sobre eso también gracias Lucía voy a empezar por tu última pregunta que es muy divertida porque la oposición venezolana siempre busca evadir el evento electoral para irse nuevamente por la calle de la violencia de lo antidemocrático en Venezuela habrá elecciones y yo quiero recordar que habrá elecciones en octubre porque una de las decisiones tomadas por la asamblea nacional constituyente fue justamente decretar elecciones en el mes de octubre habrá elecciones en octubre ahora bien le corresponde al poder electoral definir el día de la elección pero en Venezuela habrá elecciones a gobernadores y gobernadoras en el mes de octubre gracias a quien a la asamblea nacional constituyente quien tendría que decir si va a participar o no en estas elecciones es la oposición venezolana a quienes cada día le veo menos ánimo para participar como siempre en un evento electoral donde tienen que medirse frente a la voluntad del pueblo de Venezuela con todas sus incapacidades con todos sus llamados a una intervención militar si ellos piden la intervención militar de Venezuela ¿cómo va a quedar el evento electoral? creo que quienes no quieren elecciones son ellos no asistieron al evento electoral del 30 de julio y salieron maxi derrotados aislados bueno veremos qué pasa en octubre va a haber elecciones en Venezuela va a haber elecciones sobre el borrador de la ley contra el odio Lucía bueno tú estuviste ayer en la asamblea que se realizó en Caracas una ley muy importante fíjate a nivel legislativo el odio la intolerancia es un agravante en la comisión de un delito o sea tiende a agravar la pena a recrudecer la pena porque es tan grave la motivación espiritual que llevó a la persona a cometer un delito que la sociedad busca a través de la imposición del control de sanciones fuertes busca prevenir que este tipo de delito vuelva a cometerse así que las sanciones en cuanto a su intensidad está ahorita en estudio y en un gran debate nacional también nosotros debemos entender que debe respetarse la progresividad que está contemplada en la constitución de la república bolivariana de Venezuela esa progresividad forma parte también de alguna manera el marco en el cual esas sanciones se van a desarrollar pero que sin duda lo que está contemplado en el código penal venezolano no es suficiente para castigar este tipo de delitos y este tipo de crimen y por eso va a ser parte y va a ser objeto de regulación en la asamblea nacional constituyente sobre la emisión y promoción de mensajes de odio que llamen al odio directamente son parámetros también estándares internacionales hay más de 20 instrumentos internacionales que regulan la discriminación que regulan la intolerancia que regulan el odio y que sirve de marco para evitar que desde los medios de comunicación en sus distintas expresiones en este caso también en las redes sociales se evite que se proliferen mensajes llamando al odio llamando a la intolerancia llamando a la guerra así que nosotros si vamos a regular a las empresas proveedoras de estas mensajerías de redes sociales vamos a regular y a controlar porque Venezuela en los últimos años ha sido víctima de laboratorios de guerras psicológicas que a través de los mensajes en las redes sociales han procurado la confrontación fratricida entre venezolanos y venezolanas nosotros no vamos a permitir que en Venezuela se repita Ruanda donde más de 800 mil personas perdieron la vida por emisión de mensajes de odio a través de una radio local así que esta es una ley muy importante y está en un gran debate nacional todos los venezolanos y todas las venezolanas podrán exprimirse podrán demostrar su posición sobre este tema pero estoy segura Lucía incluso esa misma posición cuando trata de alejarse de mensajes de odio es víctima también del hinchamiento a través de las redes sociales así que esa ley va a servir a ellos que también promovieron los mensajes de odio y de intolerancia en Venezuela es una ley para todos los venezolanos y para todas las venezolanas nosotros no podemos permitir que estadísticas o encuestas que cuentan que un 18% de la población venezolana está de acuerdo con expresiones de fascismo de discriminación de intolerancia y de odio se impongan en un país es una cifra muy alta y nosotros tenemos que detener esa oleada un constituyente decía comenzaron caceroleando en un restaurante a un chavista y terminaron quemando vivos a los chavistas esa progresión debe detenerse porque ya hemos llegado a las expresiones más bárbaras de un ser humano contra otra persona así que es una ley de gran relevancia y que ya ha salido a un gran debate público una cosa es el disentimiento y se puede disentir con respeto tú puedes expresarte ampliamente pero eso tiene un límite y el límite es nuevamente el respeto hacia la otra persona no puede ser sujeto de odio ni de intolerancia como hemos visto que ha pasado contra altos funcionarios del gobierno una rectora del CNE recientemente que fue atacada no pueden ir a ningún lado porque son atacados esas no son formas de disentir son formas de atacar a otra persona de irrespetar a otra persona y de violentar el derecho de otra persona así que esta ley está en un gran debate nacional y va a contribuir muchísimo justamente a sanar esas expresiones de fascismo que hemos visto en Venezuela y ya el fascismo fue derrotado por la humanidad hace más de 70 años pero en el mundo hoy hay expresiones neofascistas y nosotros no podemos permitir que Venezuela sea un territorio donde se expanda el fascismo así que esta ley llegó a un momento adecuado llegó con el poder constituyente originario y llegó a regular y a controlar este tipo de situación gracias Lucía ya para culminar esta ronda de preguntas Francesca Emanuel por Telesur buenas tardes presidenta el pueblo venezolano salió a las calles para votar por la asamblea nacional constituyente pidiéndole garantizar la paz que lo han conseguido y también para mejorar la economía que le diría a aquellos ciudadanos que en este momento están temerosos de que su economía familiar empeore por estas sanciones y también quería preguntarle si hay muchos países o hay algunos países que aún no reconocen a la asamblea nacional constituyente entonces no sé si ustedes tienen un plan diseñado para avanzar en este reconocimiento y por último preguntarle si van a publicar algún comunicado oficial desde la asamblea nacional constituyente para rechazar las sanciones o también para rechazar como lo hizo el ejecutivo ayer el comunicado de la mesa de unidad democrática gracias francesca comienzo por tu última pregunta si nosotros mañana tendremos sesión en la asamblea nacional constituyente y allí aprobaremos sendos comunicados en rechazo y repudiando no solamente las sanciones sino esta posición apátrida de la dirigencia opositora venezolana fíjate el reconocimiento de la asamblea nacional constituyente no deriva del reconocimiento internacional nuestra legitimidad está en más de 8 millones de venezolanos y venezolanas que votaron por la asamblea nacional constituyente la posición de estos gobiernos que es consona con este grupo de chat del grupo de amigos de café de julio borges y ha llegado cuenta más con una percepción política ideológica y no un reconocimiento hemos dicho nuestra asamblea nacional constituyente tiene más legitimidad que muchos presidentes de estos gobiernos que fueron electos con mínimas expresiones de participación popular así que nosotros nos sentimos con toda la legitimidad que nos ha dado el pueblo de venezuela para nuestra actuación lo que sí te puedo adelantar es que esta asamblea nacional constituyente va a tomar medidas que de seguro van a beneficiar a toda la comunidad internacional en su relacionamiento con venezuela y finalmente y finalmente sobre tu pregunta de la paz y esta fue una asamblea nacional constituyente electa para la paz contra la violencia contra la muerte contra las balas y sin duda es el primer paso para solventar los efectos de la guerra económica nosotros vamos a adoptar medidas hemos dicho estamos en coordinación con el ejecutivo nacional porque el ámbito económico debe hacerse de forma coordinada para acciones que se tomarán en este sentido para reencauzar y aminorar el impacto de la agresión económica que hay contra venezuela así que bueno es una gran noticia que venezuela esté activada en un gran debate constituyente y esté activada en un proceso constituyente dirigido no solamente a una renovación constitucional sino también a redireccionar a reequilibrar nuestro país en lo político en lo económico en lo social al gran debate nacional que se requiere de todos y todas las venezolanas de participación nacional de incorporación y de convivencia política de todos los sectores que hacen vida en venezuela así que bueno agradezco muchísimo sus preguntas y creo que fue extensa en cuanto que pudieran tener todos participación espero que muy pronto nos podamos ver para seguir compartiendo avances de la asamblea nacional constituyente muchas gracias escuchaban entonces palabras de la presidenta de la asamblea nacional constituyente del si rodríguez en este encuentro con medios de comunicación internacionales destacaba el carácter legítimo soberano y constitucional de la asamblea nacional constituyente elegida por votos y cuestionaba también la legitimidad del origen de otros gobiernos de otros países hablaba de los temas económicos afirmaba que estas amenazas del gobierno estadounidense no afectarán la economía venezolana por el contrario afianzarán nuevas alianzas con nuevos modelos del orden mundial como china como rusia como irán reconociendo además y agradeciendo el respaldo que han dado estos países a nuestro país venezuela de igual forma destacaba que si habrá elecciones regionales para el mes de octubre destacando y rechazando las posiciones de la dirigencia venezolana opositora en torno a estos temas bastantes temas importantes muchas preguntas que respondió la presidenta de la asamblea nacional constituyente y con esta información nosotros vamos a devolver el presente contacto a los estudios adelante ahora